¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ha hecho algo el libro? Es como un sacerdote este tío, ¿no? Vale, muerto ¡Ah, que hay otro bicho aquí! Frajo de aceite Vale Espérate que hay un montón de ítems aquí, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? ¡Uh! ¡Medio corazón! Vale, me han reventado, ¿eh? Me han hecho por... Adam Es un mono Seguramente atraiga agro, ¿no? El mono ese ¡Uh! Espérate un momento que tengo para otra perk Hemos desbloqueado las perks de... Perks parásitas O parasitoides O parasitarias Perks parásitos O sea, me está bastante guapo el juego, ¿eh? Vale, vámonos Hostia, lo que estoy muy tocado Me gustaría poder recuperarme la vida A ver, vamos a probar objetos O sea, puedo apuntar con esto Y moverlo con el joystick derecho Y arrojamos un frasco de aceite Eso se va propagando Hostia, es un poco... El asset de esos es un poquito regulero Y podemos prenderle fuego, ¿no? Con la botella Vale, ese es el combo Nos vamos, ¿no? Guapo Vale, ¿cómo me podré curar? ¿Qué es esto? You know how fast travel works, right? O sea, que fusionan los viajes rápidos Vale Mira, el chiquitín este Eh, les mató de un golpe, ¿no? Con la... Con la perk que tengo de daño Vale Y ese te ha curado ¿Habéis visto que ha cogido una espada? ¿Habrá bosses en este juego? Espero que sí Ahí hay un cofre ¿Cómo funcionan los viajes rápidos? A ver, un momento Ah, para ir a zonas Ok Eso es para ir a zonas ya visitadas Ok Entonces el juego es lineal Ah, que los enemigos también esparcen el aceite Ok Los enemigos también esparcen el aceite Se mancha Ah, yo también Eso me mola, ¿eh? Bobo Hostia, le meto, ¿no? Hay una puerta ¿Qué va? Libro A ver, el mono Creo que lo he tirado mal Atrae los enemigos No atrae nada Hostia, me he metido un guantazo, ¿eh? Me va a morir Si no descubro cómo curarme Me muero en breve ¿Qué es eso? Comidita Medio corazón solo Ah, primero, mira Por el aceite viajas más rápido Eh, comidita Oh, qué bien Era por aquí, no había Hermano Deja el aceite ya No, fuego no Fuego no, que me quemo Soy gilipollas Soy gilipollas Soy bobo Vale ¿Cómo voy a tirar aceite Si estoy todo manchado yo de aceite, tío? Ahí se ha muerto Perfecto Más aceite Dios, no paran de dropearme aceite ¿Queréis parar con el aceite? Por favor Más aceite Venga Ok Uy ¿Qué es? Un monete de estos Aquí hay discos en las paredes Cofrecito Por favor, que no se aceite Bueno, fuego tampoco me interesa Voy a tirar eso A ver si le hace algo ¡Se lo ha comido! Se ha comido el mono Viaje rápido New hatch discovered Entonces puedo ir De este lugar a este Pero en Solo en esta room O en todas Vale, tenemos el disc Oye ¿Por qué me muevo así? Ah, vale Ahora Tabubeado el personaje ¿Tú miras que viene boss ahora? Ole Hot hit Enemies catch and fly after dying O sea que los enemigos se prenden fuego después de morir Puede ser Inmune al fuego O me mola eso, ¿no? Inmune al fuego Está guapísimo Yo creo New hatch discovered Está muy pegado al otro ¿No? ¿What? ¿Esto es un camino secreto? No Pensé que era un camino secreto Lo he tirado mal, ¿no? Es que no sé muy bien qué hace No sé si es que atrae agro Escape the level by funding the raft Vale Hay como un sombrero ahí, ¿no? Vale Nada, no es nada Vale ¿Puedo romper todo y me das cositas? Vale Podemos desbloquear unos perks Mira, hemos encontrado esas dos Vale Esto está guay Lo de los perks Eh No disponible No disponible durante esta versión Quizá Puede ser Flash Modificadores de frascos ¿Y esto? Modificadores de aceite Y luego me queda este aquí arriba Pet perks Modificadores de pets De mascotas Vale Nivel terminado Lo que Encuentro complicado El tema de la curación, ¿eh? Encuentro bastante jodido El tema del healing Hay muy poco Mira, hablando de healing Qué rico Más healing Bien Más healing Pero bueno ¿Me acaba de escuchar el universo o qué? Zoom map A ver Ah, vale Estoy ansioso por ver el bumbos Oye, ¿puedo volver atrás? A ver No Más healing Más healing Antes lo digo Patoncito Aceite No necesito más aceite Por Dios Soy inmune Vale Ah, mira Ese inmune también Porque tiene el casco de bombero Eso le asimune al fuego Entiendo, ¿no? Vale ¿Por aquí hay algo? Dos cofres Fuego Y healing Vale A ver Mapita Tenemos camino por allí Vamos primero por allí Hay una flecha aquí, ¿eh? No sé si significa Que por aquí es el camino correcto Vale Estoy cogiendo mucha confianza Tema de combate y demás, ¿eh? Dios No son inmunes al fuego, ¿eh? Otro monete Vale Hostia, es que no sé por dónde es O sea, cuál sea el camino incorrecto Pues para poder explorarlo todo, ¿no? Me gustaría Más aceite No paran de soltarme aceite, ¿eh? Es lo que más te sueltan Incluso más que los monos Incluso más que el healing Aceite, 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 aceite Y las monedillas Olé Tengo ya como mucha confianza A mí mismo, ¿eh? Más healing Bien No me van a matar, ¿eh? No me matan Ni de coña Os lo digo, ¿eh? El hatch Ah, mira Perfecto Maravilloso Ah, qué maravilla eso Qué cómodo Yo estoy convencido de que el... Los viajes rápidos los han puesto después de... Testeando su propio juego Y dice, hostia Se pierde mucho tiempo entre zona y zona, ¿sabes? Volviendo atrás y tal Vamos a poner un viaje rápido Y les ha quedado muy bien ¿Esto qué es? ¿Esto es una fuente de curación, quizá? No creo que esté aquí puesto De forma decorativa Eso tiene que significar algo Ah, pues sí, es decorativo Vale You secret oil on... Ah, vale Yo... Segrego aceite cuando golpeo No haces mucho ruido Segrego aceite cuando golpeo Uf, no me apetece eso, ¿eh? Todo lleno de aceite Ninja Fuego estoy a tope también ¡Coño! Espérate Wow ¿Eso es una ley de gigante? ¡Dios! ¡Es enorme! Es como un nido, ¿no? Vale Facilito Era como un nido, ¿verdad? No era un boss Era como un nido Me como esto Hola Vale Podemos desbloquear esto, ¿no? Ya tenemos todo Ya tengo todas las perks Ya no tengo nada en que gastar Supongo que estas no están disponibles Por ahora Lláeme un boss Que se lo explico Lláeme Dios, que frío hace, chicos Uf Estamos a menos dos grados Madre mía Vale Estoy deseando ver algún enemigo nuevo, ¿eh? No voy a engañar Algo enemigo nuevo Un boss Vale Por ahí se puede ir ¿Ruseo o qué? Lo bueno es que ya no tengo que lutear nada Ha sido a tope de todo Así que voy a ir Lo más rápido que pueda Healing Bueno, hostia Me he comido ahí Por no dodgear bien ¿Ese escenario no es como igual al anterior? O me lo estoy inventando Vale Vale No Sneaky No sé qué ¿Qué pone? No skinny dipping Diping Buah, los ojos esos Los escenarios están bastante guays Eh Más daño, ¿no? Quería que me soltase alguna mejora nueva DP o algo de eso, tío A ver Se viene boss Hostia, tiene toda la pinta, ¿eh? Hostias Ashira, el organista ¿Por qué me quemo con mi propio fuego? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasa? No entiendo Ah, es el área del bicho ¿Qué toca hacer, tío? ¿Qué toca hacer, tío? ¿Qué hay que hacer, chicos? Coño, qué rápido va Pues mira, te tiro cosas Que no entiendo muy bien Qué hay que hacer Se ha enfadado Me acabo de joder yo mismo con el aceite ese Vale ¿Ahora qué, crack? ¡Ay, Dios mío! Es que no No ¡Qué fail! ¿Dónde aparezco? Es que no entendí bien las fases, tío No entendí bien las fases del boss hasta el final No entendía muy bien qué estaba ocurriendo Y la fase en la que salen los bichos ¿Cómo le enfrentas? Si no llegas con suficiente fuego ¿Cómo le quitas el área a esa? Bueno, en fin Si queréis pasarlo vosotros y matar al boss final Ya sabéis Registraros en G-Round Descargaros el cliente E instalaros el juego ¿Vale? Me he dado metapoidal Llegará este año No hay fecha todavía Así que Disfrutadlo ¿De acuerdo? Y deja tu like Y suscríbete a esas cositas Espero que te haya gustado Nos vemos Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!